Bueno, se levantaron alrededor de 20 destacamentos del interior, ¿no? A ver, yo querría ver si eso es así. Cuidado, Churchill lo dice en sus memorias con total claridad. Cuando empieza la guerra, la primer sacrificada es la verdad. Sí, es la información de la idea. Ya estás en... Es la información de la diplomacia extranjera en Caracas. Cierto, yo, viste, estamos en un tema, una cosa es decir, yo abomino el régimen de Maduro y la solución de Venezuela son elecciones libres, está claro. Pero estamos en un momento donde, viste, el canciller mexicano dijo hoy a la tarde, 25 altos mandos se subordinan a Guaidó. Bolton, el consejero de la seguridad de Estados Unidos, viste lo que dijo Maduro... Se estaba por ir a... Lo cierto, y los rusos... Mike Pompeo, secretario de Estado. Pompeo, pero Bolton también dijo. Sí, sí, por supuesto. Estuvimos en una reunión, dijo, con Padrino López, el ministro de Defensa, con el jefe de Continteligencia, acordamos una cosa y no la están cumpliendo. Yo creo que todo esto forma parte de... Es un teatro de operaciones en el sentido de la operación política. Exacto, esto es lo que quiero señalar, ¿no es cierto? Ahora, lo peor para Venezuela, para la región y para la democracia es que esto entre en un conflicto armado que no se resuelva. ¿Y cuál era la salida, si no? ¿Cuál era la salida? Mirá, yo creo que la salida en este momento, es decir, la salida hubiese sido... A ver, si yo hubiese manejado antes del 23 de enero, antes del 23 de enero, un inmensario de Estados Unidos debía haber ido a La Habana, a Moscú y a Beijing. No sé, si vos me decís si yo hubiera manejado diplomáticos, es decir, hubiera primero negociado en ese nivel este tema, ¿no es cierto? Porque ahora nos encontramos con una situación donde el riego es... Bueno, a ver, yo... ¿Esas negociaciones, esas conversaciones nunca existieron previamente, no? A ver, yo te voy a decir, acá para mí hay dos definiciones de dos cancilleres muy inteligentes en el mes de febrero, en torno a la cumbre de Lima y de Ottawa. Uno fue la canciller canadiense, que es una mujer, para mí, muy capaz y muy inteligente, que dijo, cuidado, podemos estar transformando Venezuela en otra Siria. Y otro fue el canciller italiano, que también es un diplomático muy capaz, que argumentó no justificar a Guaidó, diciendo, están creando Talibia en el Caribe. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El escenario donde una parte no se impone a la otra y empieza a tener apoyuda internacional, ese es el escenario más peligroso que hay en este, me parece, en este momento.